Felicidades de la Nación de la Vida, que es el campeón. Voy a dedicar la siguiente canción para los voluntarios que están limpiando el mar acá en Caleta, Córdoba. Y que es una deportación de escura, ¿no? para el barco, ¿no? Así que, la prestadora es para, ¿no? Esta canción se llama Corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!